Hola, hola, bienvenidos todos a mi canal Vagina Natural, mi nombre es Roselín Vale y hoy estaré hablando sobre un tema importante, así que se tienen que quedar a ver este video El día de hoy les hablaré sobre el tabú de la higiene íntima, muchos se van a sentir identificadas con este tema créanme que sí, así que tienen que seguir viendo este videíto Vamos a romper ese paradigma que ha hecho la sociedad Palabras como vagina, clítor y menstruación siguen causando un poco de estupor y tal vez alguna vergüenza cuando nos referimos a nuestras partes íntimas De hecho, el nombre de mi marca Vagina Natural son de productos íntimos De una vez creen que es un emprendimiento de vagina o decir vagina sea pornografía Es tan grande el tabú que hay en el tema que la gente cuando hablo sobre ello es lo único que creen o piensan 6 de 10 de cada de nosotras ha sufrido algún tipo de problema de salud íntima en el último año Otra cosa es que estemos dispuestas a hablar sobre ello, más o menos tan común como un dolor de cabeza Al mismo modo que utilizamos productos especializados para el cabello, el rostro, los dientes La higiene diaria de esta parte del cuerpo necesita productos diseñados específicamente para respetar sus características Ya que se trata de una piel muy sensible, con un rango del PH muy específico Los productos de higiene y limpieza de Vagina Natural son suaves y al mismo tiempo efectivos Especialmente formulados para ayudar a limpiar, proteger y mantener el bienestar de tu zona vaginal Esto es todo por el día de hoy, no olviden suscribirse, bye ¡Suscríbete al canal!